Música Buenas tardes, permiso subsecretario Si, pero sea Comisario Ramón E. Esquivel, jefe de la agrupación especial 8 de septiembre Informa usted que se encuentra formada y predispuesta para iniciar el acto Pero sea Comprendido, señor subsecretario Música Acompañan al señor intendente profesor Orlando Maidana El señor Marcelo Acuña, director de la unidad regional de Itusengó El subsecretario de Turismo, doctor Augusto Costagusta Música 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 Mientras sigue esta forma Se está pasando revista A las agrupaciones 8 de septiembre Acompañado Al señor intendente Al subsecretario Y al comisario De la unidad regional Itusengó Música 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 A meternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Oh, donados de gloria vivas, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. A meternos los largos, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir.